Bueno, buenas tardes a todos, creo que algunos ya me conocenéis porque parece que soy parte de mobiliaria del Radio Hong Kong. Mi nombre es Antonio Sanz, soy responsable de sistemas del 3A, que es el Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón, que englobamos a gran parte de los profesores de informática y de telecom y de ingeniería de esta casa, y también hago doblete como experto en seguridad informática. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar principalmente de cibercrimen. Es decir, vamos a hablar de los delitos informáticos, pero más bien asociados a todo el tema de dinero, de pasta. Sí, sí. ¿Ok? Antes de nada, he tomado una decisión este año, y me voy a currar todas las clases, para que toda la documentación y todas las referencias que he utilizado para hacer la charla, las podáis usar vosotros en Bluetooth. Por lo cual, ahí tenéis un plazo corto, donde tenéis un Google Docs, en el cual están todas las referencias que vamos a ver a la charla, las transparencias, y todo básicamente para que podáis enfapuzar lo que queráis. Si queréis hacer preguntas con el fastad, también, las contradas, conocerlo después, autónomos. ¿Vale? Muy bien. Lo primero, ciberclinic. ¿Cuántos de vosotros tenéis una tarjeta de crédito? Pues yo, yo tengo un mundo. Venga, vamos a hacer un pequeño experimento. Vais a sacar la tarjeta de crédito. Buscad la tarjeta de crédito. Y sacad, yo tengo dos. Venga. No voy a hacer nada para la barra de ella, por lo menos. Eso es que tenéis experimento. ¿Lo tenéis todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Ahora mismo, en este mismo instante, sabéis dónde está vuestra tarjeta de crédito. Ahora mismo. ¿Vale? Cuando lo vais a casa, a lo mejor sigue ahí, a lo mejor no. ¿Ok? Para que os hagáis una idea, en 2012, el fraude bancario, fue de 35.000 y millones de euros en todo el mundo. Fraude bancario, estamos hablando, fraude de tarjetas de crédito, fraude de tarjetas online, estamos hablando, fraude bancario, en general. 35.000 millones de euros, la palabra es en pipa, ¿eh? Porque, digamos, es un problema muy, muy serio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todo el tema del agrado de la zona informática, de los humanos, de la zona informática, antes se dedicaban a meterte un virus en el armador, se dedicaban a cogerte las contraseñas de Facebook para reírse, para volverte fotos porno, etcétera, etcétera, y más o más o menos para reírse. Pero desde hace unos años, lo que es el crimen organizado, o sea, el crimen por internet, se ha cambiado su vida. Ya no quieren divertirse, se han dado cuenta de que pueden hacer una cosa mucho mejor que divertirse, que es ganar dinero. Es decir, ahora mismo, los criminales, los delincuentes, ya no quieren información, sí que la quieren, pero ya no lo buscan. Ya no es objetivo principal. El objetivo principal es, básicamente, la pasta. Toda la pasta que puedan robaros, que puedan autorizaros. Y aquí, les da más permiso igual, que sea vuestra tarjeta de crédito, que sean vuestros datos de banca electrónica. Las dos son caminos perfectos y estupendos para llegar a lo que es el dinero. ¿Quiénes son los que más dinero tienen hoy en día? Que encima son muy pedidos por nosotros, en España. Pero, ¿dónde se guarda el dinero? ¿Eh? En los bancos. Yo si fuera a actualizar a algún sitio, diría, ¿para qué me voy a molestar? No van a aplicar. Me voy a un banco, lo saqueo y me lo quedo. ¿Cuál es el problema? Es que los bancos, obviamente, saben eso. Y los bancos, ahora mismo, han gastado todo el dinero del mundo, y hasta más, del que les haga falta, y van a seguir gastándose toda la pasta que les haga falta, ¿vale? Para tener su seguridad lo mejor posible. Para que se hagan la idea, allá por los 90, en los dos tipos de escándalos de eventos informáticos, un tipo ruso de 22 años, ¿vale? Les se hableó 10 billones de dólares al Citi Banca. 10 billones del año 90, ¿eh? O sea, panoja. Directamente. Obviamente, se movió el cielo y tierra, el FBI, la Intercol, todo cristo, para la caza y captura del tipo que se había actualizado. Lo cazaron a unos 6 meses. Y se había pulido un millón de dólares, el chaval. A disparo, era un gran grupo. Devolvió a los otros 9, pero se estimó, es una idea, de que el escándalo le costó en confianza, y en marketing para recuperar un poco de esos seguros, como decía, etcétera, casi 30 millones de dólares al Citi Banca. Por eso me diría, es decir, para un delincuente normal, los bancos no son un objetivo fácil. Son muy complicados. ¿Qué es lo que quieren los delincuentes? Los delincuentes quieren a lo mejor más blandito, a lo más fácil. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Los usuarios. Los usuarios son juminolas, son blanditos, son tiernos. Le puedo comer un montón. No el pacho, no se me empacho, estupendo. Es decir, ahora mismo, el eslabón más débil y todo lo que es la cadena de seguridad, son los usuarios. Es lo más fácil y es lo que está muy a mano. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando de más, ahora mismo, en lo que es el crimen? El crimen, el crimen, aquí. Que se va organizando. Cada día es más organizado. ¿Sabéis qué película es esta? O sea, Ansi Lebe, la que dicen mis amigas, que es la película con más tíos buenos por metro cuadrado de la historia. ¿Qué es lo que tiene curioso esta película? Si os la habéis visto más o menos que hace todo el mundo. ¿Qué es lo que pasaba en Ansi Lebe? Que eran 11 tíos, 11 ladrones. ¿Y por qué eran 11? Porque cada uno hacía una cosa diferente. Hacía falta tanta gente porque tenía esa gente especial. Tenía esa persona con personalista. Tenía esa persona que lo acamilaba. La persona que se activaba los sistemas de seguridad. Y hacía falta un montón de gente, un montón de perfiles, si lo que se puede así, para cubrir todo. Pues con decir, el crimen está pasando exactamente lo mismo. Se está creando un caldo de cultivo de Herkel. Entre el cual, ya no hay un tipo que te haga todo el esquema, todo el ciclo de vida del fraude. No. Hay gente que hace un trocito muy pequeño. Hace otro trocito y eso lo vende a otros tíos. Que cogen ese trocito y hacen otra cosa y lo venden. Y lo venden. Es decir, que se está organizando, más que se está organizando, no ya no se está organizando, sino que además está especializado. Está profesionalizado y especializado. De tal forma de que yo ya no soy un cibercriminal, yo soy un spam. A mí me pagan por mandar spam. Me da igual que sea, yo no sé hacer trollanos, yo no sé engañar a la gente, me da igual a las placeras de crédito, yo solo sé mandar spam. Me pago por eso. Y luego además, que está organizado, a nivel ya, por eso, depende de todo, a nivel de células. Como las células terroristas, las células de espías. Tal forma de que tú tienes un culpúsculo de una docena de tíos que te hacen un paquete de cosas y esos paquete de cosas, esos tíos solo tienen un contacto. Que es el que se encarga de conectarse con otra célula, que es otra cosa. Es decir, que puedes tener lo que se llama un ring fraud, un grupo de fraude de 400 personas trabajando y que no se conozcan más que 45 entre 45. Es decir, esto es muy importante porque te cae un poco la sofisticación de lo que vas a estar haciendo. Antes era un chavalente, cogía un trollanos y mandaba una botnet de mil usuarios. No, ahora tienes botnets de dos millones de clientes que están, digamos, administradas. O sea, que aquí en el Sarmis tienen gente que administra esas botnets. Vamos un poco a la idea que es un poco el problema que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final acabamos teniendo, si habéis hablado de cloud computing, que está muy de moda, el platform as a service, el software as a service, cosas como Gmine o cosas similares, pues lo que estás teniendo es una cosa sana, el cash, el crime as a service. Es decir, una commodity que tú puedas comprar cachos de crime, para eso decirlo, a medida que te vayan a tener falta. Esto es una pasada, ¿verdad? Bueno, ¿cómo funciona? Esto. Pues vamos por varias fases. Vamos a hablar de obtención, distribución, gasto y blanqueo. Son, digamos, las cuatro partes en las cuales se puede definir un frago. La primera, que es, curiosamente, por así decirlo, la más difícil, pero la que más abunda, es la obtención. ¿Cómo se hacen? Los intrusos, con los datos de la cuenta corriente o de la tarjeta. Aquí tenemos muchísimas formas. La primera, y la más clásica, es el FISH. ¿Cuántos de vosotros habéis recibido un correo en el cual os manda un banco diciendo vuestra cuenta bancaria reseteado sea por seguridad motivos? ¿Quinche aquí para que reseteen sus credenciales de administrador? Señor Fibones, eso es prácticamente a diario. ¿Ok? Algunos más currados, otros más currados. Pero básicamente el FISHing es pedirte datos personales, así siempre orientados a banco, a banca, para poder entrar a vuestras cuentas. para ver eso. ¿Ok? Este es el primero, más clásico. ¿Ok? Que le hacen pinchar en un enlace, que puede ser enlace de verdad, o que en la mayoría de los casos, lo que es, es un enlace como este. ¿Qué es esto? Un nuevo tipo. ¿De quién? ¿De la cae? ¿Estén seguros? Voy a hacer una cosa con el mando, a ver si lo podéis hacer. Májole, ¿eh? Luego aparezca. ¿Seguro? ¿Ese te la cae? Lo decimos, ¿eh? ¿Estáis listo? ¿Ese te la cae? No, porque esto no es una E. Es una L. Es decir, el phishing funciona más o menos juntando lo que son las direcciones falsas con dominios falsos. De tal forma de que tú ya no vas a racaio.es, sino que tú vas a racaio.es. ¿Por qué? Por eso es un fake. Ahí está un poquito del asunto. ¿Vale? El usuario lo que ve es una página que es calcada. Es decir, hay una cosa que se llama scrabbers, content scrabbers, desde que ahora que forma un contenido de una página web, por la entera. Entonces, ellos simulan por completo todo eso y se queda con la sección. Hay páginas que son tan pros que lo que hacen es te lo explican a la página web, te la ponen tal cual y lo que hacen es se ponen entre medias del servidor de la calle. De la forma de que tú vas metiendo los datos no te dan un error y te redirigen. No, ellos cogen tus respuestas, se las pasan a la calle, recogen las respuestas entre alguna de la banda. ¿Ok? Es lo que se llama clásicamente un man in the middle, un ataque de hombre en el medio. ¿Vale? Más formas que tenemos. Otra forma, que está un poco también orientada con lo mismo, es el farm. Aquí se basa en jugar con los DNS. DNS, porque con los DNS de los dos de nombres, ¿sí? Hablamos de idioma, ¿entendéis? Vale. ¿Qué es lo que hace un atacante? Pues un atacante lo que hace es coge el polvecito servidor de DNS, que puede ser el DNS de vuestro router, el DNS de vuestra institución, o puede ser un rollano que os modifique los valores del local, ¿vale? Y os modifica las rutas del DNS. Cuando tú pinchas, cuando tú metes www.kae.es, vuestro navegador va a hacer la expresión DNS y va a donde lo hizo. Pero, si ese DNS está envenenado, por ejemplo, el DNS poisoning, él os va a poner kae.es, pero va a ir a otra página. Porque para él cae el punto este. ¿Vale? Por lo cual, lo que hacemos es que me dé a ir anticipando correcto con su defecto. Son, digamos, tres formas de que entréis en sitios falsos. Ahí, básicamente, no estamos hablando por ahora de ningún rollano marcar. Eso podemos lo que está más de moda. Aquí, simplemente, te engañan, es un tipo de la estampita, tú vas al sitio, mides los datos y aplica con el carrito de león. ¿Vale? Lo siguiente, ¿qué podemos hacer? Lo que pueden hacer los intrusos es ir directamente al trollero al trollero. ¿Cómo se hace esto? Bueno, antes se atacaba principalmente a los sistemas operativos. Wintos era una espopeta de feria, fallaba que lo agosto, ¿vale? pero la verdad es que desde hace dos o tres años se ha puesto muchas pilas, ha obligado a instalar las intervenciones de seguridad automáticas, por lo cual digamos que la ventana entre la cual tú puedes atacar a un número decente de usuarios es muy baja. Tenemos que ahora mismo ya no haces negocio si vas a conectar a Windows. Lo siguiente que yo utilizo de los intrusos fueron los navegadores, fueron a intentar cursirse los navegadores, pero tanto el internet de spoiler como parte de Windows como Mozilla y Chrome han sacado lo que son las operaciones automáticas y la verdad es que ahora mismo los navegadores son bastante seguros. ¿A dónde están atacando ahora los intrusos y les estáis diciendo de cine? A los plugins del navegador, es decir, Java, Flash y Reader. ¿Cómo funciona esto? Es muy fácil, tú entras a una página web que esa página web tiene contenido malicioso y solo por entrar a esa página web o hacer la petición del GetHttp la página web maliciosa te intenta la hacer después. ¿Cómo funciona esto? Es decir, ellos lo que hacen es te cogen un fichero PDF y te lo mandan al navegador. El navegador reconoce que es un fichero PDF y llama a su cliente de leer PDFs que es Adobe. Y en cuanto el Adobe ejecuta ese fichero de edición malicioso, tranc, pero ya lo he puesto. Idem para cosas con Java e Idem para cosas con Flash. ¿Lo veis, no? ¿Qué es lo que pasa? Que Java, sobre todo, porque Java lleva un mes que el pobrecito yo si fuera de los tipos de Java no me levantaría de la cama porque la verdad es que están triunfando con la cual con la que me llaman en dos meses cuatro exploits el day, cuatro exploits gravísimos y la verdad es que no lo amplio con los todos. ¿Vale? Además, ahora, por fin, si lo configuras tú puedes componer el Flash y el Reader para que se actualicen automáticamente, pero Java todavía no se deja, no quiere. Lo más que puedes hacer es para que le salga la minerita del café, la tacita de café naranja abajo, la de la hora para que los centros no le hagan caso. ¿Vale? Es un tema. Con noticias de la policía, por cierto, ¿os suena? Lo veremos un poco más tarde, ¿vale? Es un trollero más o menos estándar, no es un trollero bancario porque no te toca directamente y se lo tenéis que pagar para quitarlo. ¿Vale? Por el trollero de la policía utilizaba un fallo de seguridad de Java. ¿Ok? Pues yo y mis compañeros nos tuvimos que pegar dos días enteros pasando por todo difícil y más de de nuestros hermanales, cogiendo a todos los usuarios y modificándolos para utilizar el Java y poner esto para que utilizara la tecnología. Porque en tres meses cogimos que fueron 14 ordenadores de profesiones con el grupo de la policía. Te la pregunto. ¿Vale? ¿Cómo se llegan a estos sitios? A estos try by attacks que se llaman a páginas web. Y aquí tenemos dos opciones. Una, que los propios usuarios de una forma consciente vayan a páginas web un poco peculiares. ¿Vale? Estamos hablando de cracks, estamos hablando de poner los labios mapaches, ese tipo de cosas. páginas de dudosa preguntación. ¿Ok? Esas páginas, pues, hay unas páginas que el propio exploit, o sea, viene ya con el propio exploit, por eso explícito. ¿Ok? Y la otra acción, que es la más, quizás, la más peligrosa, es lo que se llaman los watering hole attacks. Un watering hole sería, la palabra correcta, donde lo tienen que enseñar, abrevalero. Es decir, donde van los animalitos, en la sábana africana, abreval, las cebras, ¿no? Pues los cocodrilos se vuelven a estar ahí porque saben que van a ir y le pueden pillar cacho. ¿Vale? Como esto es la presencia de vices, utilizamos la máquina de café o el cachorro del agua, que se lleva a la gente y nos da cuenta todos los cachillitos. Pues esto es tan fácil como, yo le busco las costillas a la página web de Facebook, por poner un ejemplo, o a la página web de Apple, y le mete un trollingero para que inyecte código malicioso en los sitios. ¿Qué es lo que pasa? Pues que de Facebook os va a ser a todos, ¿no? De Apple os va a ser a todos. Entonces, digamos que encuentras en páginas famosas y esas páginas famosas se usan para inyectar los trollingeros. La gente de Facebook tuvo un incidente de seguridad rarísimo el mes pasado por que hicieron exactamente esto. Esta vez se ha reído a la aplicación para iPhone y en una página de un SDK muy conocido de ellos les entraron y les captaron un trollingero. Esto es bastante fácil. ¿Vale? ¿Cómo se llegan a estos páginos? Lo mismo. Por el ataque de phishing, por las fases falsas o por cuáles son attacks. El caso está que al final, por lo que estoy diciendo, no se han cazado un trollingero. Los trollingeros bancarios son probablemente de los trollingeros más sofisticados que hay porque van a poner la pasta y la gente que va a poner la pasta los explora. Explora y se lo curra. Como se dice. Y encima además tenemos una variedad importante. El más famoso de los trollingeros bancarios es Zeus que tiene 18.000 variantes, 400 plugins y tiene de todo. ¿Vale? Pero lo vamos a enseñar aquí al amigo Spayai, a Citadel, a Solpenta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto que veis aquí es el panel de control de instalación por asistirlo del Spayai. Un detalle muy curioso, ¿vale? Aparte de las mil putadas que saben hacer estos trollingeros, es este de acá. ¿Qué pone aquí? Púle de la competencia. Es decir, aparte es para mí, no es para ti. Es decir, estos trollingeros a lo mejor están hechos para que cuando ellos infectan a un equipo lo primero que hacen es desagirar el antivirus y lo siguiente que ves es mirar a ver si hay compañeros de trabajo y dicen, ¡Este es para mí! ¿Ok? Tenemos muchas para que se vaya a hacer con esto. Entonces, ¿cómo funcionan estos trollingeros? La mayoría de estos trollingeros funcionan formando lo que se llaman botnets, es decir, redes de equipos infectados en las cuales tú tienes un bottherner que sería un administrador de la botnet o un pastorcito de la botnet que tiene un sistema de control principal que normalmente nunca está expuesto sino que se debe tener otra capa con una o varias capas intermedias de control que atacan a lo que son los a los equipos infectados que son los que hacen las cosas mandan spam recogen datos bancarios ¿Ok? ¿Por qué se hace así? Porque si el propio equipo del delincuente atacara a un equipo infectado digamos que tirando delitos sería muy fácil llegar a ellos una de las cosas que hacen los delincuentes profesionales es ocultar sus huellas ¿Cuál es la forma más principal de las dos formas que lo hacen? Aparte del propio rollamento que está bien diseñado hacen dos lo primero son el fast flux de DSS ¿Cómo funciona el fast flux? ¿Cuál es muy fácil? Vosotros cuando hacéis una consulta de DS pidiendo un número de dominio os devuelve una DSP ¿Correcto? ¿Qué es lo que pasa? Imaginaros que yo tengo en vez de un servidor apuntando a una IP o sea un nombre de dominio que apunta a milipes y me lo está asistiendo de forma aleatoria que se llama run-roading una hora otra hora otra hora ¿Ok? Y que esas milipes cambian cada 5 minutos ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando los propios peces infectados como host ¿Vale? A ver si me lo puedo escribir si se lo he escrito bien Yo tengo peces infectados mi peces infectados actúa como cal como cal punto es cuando a mi alguien cuando a un usuario un mismo usuario es engañado y hace click en el enlace que lo lleva a cal punto es ese error del cliente resuelve va a mi ordenador y mi ordenador que es el otro defectado le pide al master ¿Dónde lo mando? ¿Dónde lo mando? ¿Dónde lo llevo? ¿Lo veis? ¿No? Y este ahora es el mío ahora es el otro dentro de nosotros miles de ordenadores pero eso es lo que pasa que esto hace que rastrear tirando de lleno es muy difícil porque ahora mismo un equipo ahora es un nombre de dominio pero es el de aquí el profesor va acá el profesor va acá el profesor va acá y encima además esos nombres de dominio nunca son el equipo real sino que son una capa más ¿ok? para lo van a encontrar al culpable digamos para escalar o no escalar además estos servidores son unos servidores muy particulares porque suelen ser volentroup son servidores a prueba de balas ¿qué significa esto? un servidor a prueba de balas no tiene salida como esto necesita un búnker bueno este sí ¿vale? un búnker observer está básicamente en un país en el cual las leyes de delitos informáticos son de laxas a inexistentes a no me pago ¿vale? para la única idea los 80% están puestos en Rusia de la forma de que un tirador de lleno y un tirador de tirador de la lleno llegas a que un bot de manager está en Rusia y prácticamente lo olvide del asunto porque por mucho que les pongas la demanda o no digas cualquier cosa ni aquí la ley sin de que os puedo decir que lo hacen por ello ¿vale? este es un poco el problema que tenemos ¿vale? ¿para qué es una idea de costes? porque esto obviamente pues tú lo queréis lo creas ¿vale? un CEUS básico pelado con el installer para que os ponéis por la equidad de 20 kilos 500 guapos si lo queréis con llantas de aviación elevadoras eléctricos DVB etc. 4.000 si ni siquiera queréis hacer eso sino que lo que queréis es comprar los equipos ya infectados para hacerles nuestra propia bondad oye paperview paperinfekt diminfektiones 100 guapos el país es muy gracioso porque en los países en Platerra o en Australia es más complicado son más caros en vez de 100 son 200 guapos ¿vale? si quieres mixes si los quieres los precios por países es más caro si quieres a saco es decir tú también ir de otros países es mucho más lo que se ven por 50 la cantidad que dan de todos los países que sacan es decir hay muchas cosas ¿ok? y un servidor de Blackproof 5 pa'os antes ¿sabes? entonces sí salva con el hosting ¿sabes? es que se deja los dos días ¿vale? bueno aquí ¿qué tenemos? pues tenemos una serie de trabajos es decir si os queréis dedicar al crime y esas cosas aquí hay una cierta cantidad de impuestos de trabajo tienes desde la gente que crea el malware que crea los pollanos hasta la gente que manda el spam con todos los phishings hasta la gente que se dedica a buscar sitios con que explotar para poder infectarlos con contenido y que hagan drive-all attacks o battery-all attacks hasta los tipos que se dedican a gestionar botnets mil por aquí mil por allá al fin mil por acá hasta los tipos que hacen hosting que básicamente ellos son hosting pero a prueba de ventas veis un poco la idea de la cantidad de perfiles separados que tenemos aquí con Perón ¿vale? bueno ya tenemos vuestros datos bancarios porque el trollano ha cogido cosas ¿vale? ahora que me pienso ¿cómo coge estas cosas un trollano? los números de la tarjeta de crédito son muy fáciles son tarjetas que hasta casi la tarjeta de crédito ¿vale? pero con eso su utilidad es más o menos limitada lo que mola son los datos bancarios la banca electrónica ¿vale? ¿cómo lo hace? pues una forma más clásica es mediante un keylogger un factor de dos retras todo lo que pulsáis se teclea esto es fácil ¿no? hasta que no tenemos ningún problema ¿no? habéis visto que algunos cachorros de banca electrónica tienen que ser un teclar virtual ¿no? tú en vez de teclear vas con el ratón esos trollanos se avanzaron rápidamente y lo que hacen es hacen captura de pantalla o sea es el ratón captura de la pantalla con la pulsación justo en el sitio en el cual tenéis el compuesto ¿vale? ahora hay hay teclaras virtuales pero lo que hace es cambiar cada vez que tú pulsas se mueve un poquito para intentar un poco de dañar los trollanos lo que hacen es dejar así círculo y eces y grabar un vídeo ¿vale? es decir esto es una una fiesta ¿vale? porque los creadores trollanos están espabriando las cintas ¿vale? ¿qué es lo que están haciendo? lo que están haciendo son cosas ahora mismo se está poniendo muy de moda lo que se llama la doble de indicación es decir que cuando tú pides una prestación macaria te mandan un desímico de un vídeo por un código que tengas que crear un código en la pantalla y la podemos hacer vamos en lo que os he dicho antes del man in the middle está súper profesionalizado en lo que se llama man in the mobile eso es un hot dios cómo os lo curáis y ya podéis dedicar el tiempo libre a tantos cosas ¿cuándo? esto funciona así el trolleno es el vídeo de nuestro ordenador cuando detecta que os metéis en una página web bancaria os saca un pop diciéndole hemos puesto una aplicación estupenda para el lobby para que podáis controlamos la banca descartadela de aquí tenéis que agarrar la aplicación que va a estar en el lobby y el trolleno se instala en el lobby like y la próxima vez que el trolleno quiere hacer cosas el trolleno va a mandar la versión de la banca electrónica la banca electrónica os va a mandar nuestro código de confirmación al lobby el trolleno en el lobby va a decir espérate que está pasando cojo yo respondo yo solito ¿vale? y vosotros no tenéis por qué trabajar ya voy digamos que estas cosas la verdad es que son ya en un nivel de procesos de organización bastante bastante importantes bueno ya tenemos vuestros datos de tarjeta los datos bancarios lo primero que hay que hacer es meter juntos con ellos una cosa muy importante en todo el tema del crimen organizado de la del round y de la compartimentalización de la estructura celular es que claro robar un ladrón tiene mil veinticuatro años de perdón ¿ok? con lo cual me lo decía entonces lo primero que si yo soy un cacho de una célula lo que tengo que hacer es como cualquier entorno sin y paranoico es todo lo que me den voy a verificarlo para que si es bueno o si es bueno entonces lo primero que yo hace ¿vale? este cacho es lo que se llama el carding el carding básicamente es la compra que está orientado a tarjetas de crédito que está orientado a que los datos de tarjetas sean valiosos porque no voy a poner a que hacer aquí la lía de la parda con un millón de datos de tarjetas que me han dado cuando de esos de ese millón los 250 mil son falsos porque se los han inventado como los han dado aquí para aumentar la factura criminal entonces lo primero que hay que hacer es verificar el carding básicamente es verificar que los números de tarjetas son valiosos porque hay montones de programas soltos por el de la tarjeta que son verificadores de automano pues tú le pasas un fiche de Excel un fiche de texto con un millón de tarjetas y ellos te dicen te filtran los que funcionan los que no funcionan con su número de tarjeta la fecha de aplicación y el CQV numerito que está con la tarjeta una vez que hemos hecho eso lo que se hace es se agrupa hay gente que te los ha agrupa por países hay gente que te los ha agrupa por tarjetas es decir digamos que separamos la la página filtramos ahora sí nos quedamos por lo bueno y encima lo separamos lo ocupamos yo quiero 100.000 tarjetas más cerca yo quiero 20 millones de tarjetas españoles yo quiero un millón de tarjetas de la Unión Europea porque ni probable no estará orientado a estas cosas entonces esto es lo que se llama damos paquetes por caos y ahora si hemos hecho esto ¿qué hacemos? porque aquí tenemos escarpasta ¿no? pero no tendemos hay de ver los polos hay montones de polos por internet ¿vale? para pichar los otros los más famosos donde tú puedes comprar y vender números de tarjeta de mesa y ahora algunos también tienen esta página Facebook Twitter etc. o sea vamos es facilísimo lo mismo ¿qué hace nada más falta aquí? pues aquí lo que te falta los carders que son los que verifican estas cosas los data brokers que son los que dedican a filtrar acumular estas cosas y luego los gestores de foros son los que se dedican a gestionar los foros en los cuales esto funciona para que se llevamos un dedico la comisión es la comisión los intermediarios funcionales de aquí y en todo bueno lo que hay que hacer ahora es gastar ¿correcto? con la banca electrónica es muy claro tenemos los ataques que os he dicho ahora en mobile o los clásicos que son más viejos que se van mal de browser que en realidad no está solamente en el navegador y cuando tú haces una transferencia ellos hacen otra tú vas a pagar el recibo de la luz por ejemplo y ellos además de eso se hacen una transferencia a ellos por otro importe así que vosotros os enteréis el último que vi era ya no pro era super requete pro ¿vale? porque lo que hacía era cada vez que hacíaos una transferencia con cada X tiempo ¿vale? el troyano te hace una transferencia de 40 euros y se guardaba en una variable en el disco duro en el equipo cuánto dinero tenía que querer el usuario y cuando él entraba en su banco online le cambiaba el saldo disponible por el saldo que debería de tener de esa forma el usuario no se le daba cuenta de que estaba si se no basta y además esos cargos que le hacía los ponía en un concepto retirada de cajera se estaba currado ¿qué es lo que pasa? lo que siempre dicen los bancos es no uses la banca electrónica nada más que en PCs de confianza en tu PC y nunca más y nada más que en tu PC por lo cual no uses en ningún otro sitio ni más por lo cual digamos veis lo que pasa ¿no? tú ya no puedes no consultar tu banca electrónica en otros sitios no te das cuenta que te falta ese dinero y luego encima tienes la costumbre de de vez en cuando hacer un extracto de saldo pues tú ves 40 años que te da la cajera que es una cifra o tú ves es una cifra que más o menos puede pasar desapercibida con bastante rapidez porque se da la cajera hay cosas realmente muy 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 elaboradas ¿qué más cosas podemos hacer? pues a las tarjetas de crédito la verdad es que podemos gastar muchísimo por ejemplo lo más fácil es como el dinero yo tengo un casino online de confianza al cual voy con una tarjeta y me dedico a apostar manos de 100 pagos pim pam pim pam pim pam yo todo lo que se pierda ahí me llevo un porcentaje por ejemplo lo siguiente que podemos hacer cuando yo soy adulto ya sabes que internet no es para transmitir comunicaciones internet es para informar ok porno hay mucho como dice house hay muchísimo porno en internet tengo que verlo pero además lo puedes comprar entonces hay muchísimos sitios en los que hacen es roban la tarjeta y se dedican a comprar suscriptores de pago de contenido adulto y con eso tú compras un login pago que eso luego tú revendes en otro sitio con dinero lo mismo que lo haces con contenido adulto lo puedes hacer con servicios online es decir tú te puedes pagar un nombre de dominio o puedes pagar cualquier cosa que puedas comprar una suscripción a un software la puedes pagar con una tarjeta de crédito que es un montón de problemas y luego lo voy a vender es el login de pasbol por dinero de otro sitio más cosas que podemos hacer podemos comprar dinero online directamente entonces si lo haces la tripcoins que es dinero sin país o las full cash es un token ese dinero tú vas a un sitio compras dinero y te dan tu cash que luego tú puedes un código que tú puedes gastar luego un montón de páginas y digamos que con eso has de hacer un mínimo un mínimo balanceado por lo menos estás enrareciendo la pista de dinero o si te gusta el riesgo puedes hacer una compra en live tú te vas a Amazon te vas a Netflix te compras una tele de 88 pulgadas por así decir una poco más pequeña de 50 pulgadas por ejemplo te la mandas a un sitio que no sea tu casa ok cuando te la mandas a un sitio lo que te vas a hacer una recogida segura ok y te la llevas a casa y las papapolas o la tarjeta de proyecto y el chico ¿vale? es decir si te das cuenta hay muchísimas formas de gastar ese dinero más luego un montón más porque no me cae este trabajo sí que es un cierto alito un poco más arriesgado porque tienes que gastarte con la tarjeta de proyecto es decir al truco el primero por el que van es a por ti ok el trabajo de gastador es un trabajo moderadamente arriesgado vas haciendo lo que es la cadena y van eso te afecta ¿qué más no te pasa? pues la falta blanquear ese dinero ok porque estoy muy gracioso no es difícil robar lo difícil en realidad es evitar que te piñen es decir evitar que no te piñen y evitar con la serie 1 tener la capacidad de poder blanquear todo ese dinero todas las metas electrónicas todas esas cosas que hemos pagado etc etc pero es quizás lo más complicado porque es una idea que no estuvieron en el report el otro día y la proporción de servicios de hacking tracking de todo un poco ahora la proporción de blanqueadores de dinero era de 100 que había escasez y no había escasez realmente eran blanqueadores de dinero ¿cómo funciona un blanqueador de dinero? pues los blanqueadores de dinero son principalmente los que se llaman los muleros ¿qué es un mulero? pues es todo aquel que pita en un correo que nos ha llegado un montón que es trabaja desde su casa y cabe mucho dinero fácilmente y sois agentes comerciales sois responsables de expo-import sois operadores del departamento de banca montones de nombres rimbombantes pero básicamente lo que hacéis es tenéis que dar una cuenta corriente os llega un dinero os quedáis con un porcentaje y movís ese dinero a otro sitio ¿qué es lo que estáis haciendo ahí? o sea si le preguntáis a cualquier compañero que tengáis de económica es un blanqueo de dinero ¿qué es lo que está pasando ahí? lo que está pasando es que la próxima cuando la policía cuando alguien se queje de un fraude y mire a ver a quién le han hecho la transferencia bancaria pues bueno apuntad a vosotros en la guardia civil cuando llegáis a vuestra casa y os va a llevar un ratito y vuelve a pensar que se ha quedado con una cara de tontos de que son mal no, no es coña esto es una cosa bastante grave porque sobre todo ha dado para la crisis hay mucha gente que está picando estas cosas y se los llevan a la cárcel como te dije muy poco los condenan claro pero se los llevan a la cárcel y les gustó es francamente considerar esto porque es una cosa bastante chunga ¿vale? aquí se faltan los muleros concentrados y los controllers que son los que gestionan redes de muleros aquí tenemos ya marcados con todos los puntos lo que es lo que se llama el OCEANS 11 11 puestos o los 11 parecillas que tenemos posibles en una red criminal 11 pero nos dejamos uno estamos todos los jefes ¿vale? esto es muy curioso porque en el análisis de este tipo de cosas es francamente curioso que un gran porcentaje de los jefes de este tipo de cosas no son informáticos son gente con tipo de skills son gente que sabe canelar que sabe organizar que sabe mandar por así decirlo y es muy gracioso y estos obviamente son los que menos se mojan lo que más bastante ¿vale? ¿qué podemos hacer? para que no nos robe o para que nos robe lo menos posible pues aquí tenemos medidas que se pueden implementar a nivel de business y medidas que se pueden aplicar a nivel personal la primera que tenemos es una idea muy buena y que la verdad es que está funcionando bastante bien sobre todo lo que queda en traducción es lo que se llama el PSE el Sender Policy Framework esta es una iniciativa destinada a luchar contra el phishing contra el spam para phishing ¿cómo funciona esto? se manda un correo llega a su destino y el servidor del destino lo que hace es un vale tú me dices que vienes de facebook.com ¿verdad? vale, vale vamos a ver voy a coger la dirección desde la que le habas mandado y voy a preguntarle a facebook oye facebook ¿cuál es tu servidor de correo autorizado? este ¿me has mandado este correo con el digitador 1358555? no aaa amigo pues lo que doles tú a cascar ¿vale? ¿qué hacemos con esto? pues estamos disminuyendo y de forma enorme el spam o sea que el spam que los spam prácticamente solo se contienen todos los servidores ¿por qué? porque solo vas a poder mandar correos ¿vale? de los dominios que están utilizados o sea de los servidores desde los servidores de correo que están utilizados para ello ¿ok? ¿cuál es la pega que tenemos aquí? la pega está en que el servidor de correo entrante tiene que estar configurado con el S&P y que esto obviamente tiene una sobrecarga sobre los sistemas para eso que hay que ver Gmail Hotmail Yahoo ya deben actualizar y el Gmail de este tipo de correos con lo cual hace que sea bastante más utilizado el que los entre el que los test van claro lo tenemos que configurar al servidor que recibe los correos y también al servidor que los dominios de correos que emiten correos porque si este servidor pregunta un dominio pero no tiene un SDNS marcado una máquina como servidor utilizado la consulta se puede que lo haga más cosas detección de anomalías esto es muy interesante y muy importante porque la mayoría de los casos nosotros si tenemos las herramientas el hardware y el software apropiados podemos detectar anomalías dentro de un sistema de acuerdo de la red de acuerdo de sistema de barca de acuerdo de sistema operativo etc que es lo que pasa si yo vendo tortas de tortas también voy a llevar un post correo y yo suelo vender 30 todos los días y de repente un día a las 12 de la mañana me vio 3000 ¿es normal? ¿estamos en fiestas? no por lo cual aquí está pasando algo raro ahí si se te viene bien configurado tendría que estar con un regalo y me dijera oye tú 3000 ¿por qué? esto es un poco lo que nos dedica a poder detectar cosas que no están más obteniendo el sistema ¿vale? para que nosotros podamos detectar qué es lo que está pasando y luego esto está muy unido a lo que son los algoritmos heurísticos que esto básicamente lo que hacen es asignar una serie de valores o las variables que ellos van recogiendo la información del apellido de lo que estés haciendo y con eso designar la historia de pesos informáticos ¿hay alguno por aquí? o son todos los los han dejado solo ten cuidado bueno esto tiene mucho que ver con redes neuronales de redes neuronales lo que hacen es devolvamos una serie de variables como por ejemplo esa tarjeta de crédito ¿de qué banco es? ¿en qué país se hizo esa tarjeta de crédito? se creó esa tarjeta de crédito ¿de dónde? ¿en qué país la estás usando? ¿a qué hora la estás usando? ¿dónde? ¿estás comprando algo? ¿dónde? ¿desde dónde estás viniendo? ¿a dónde estás mandando? ¿lo veis? ¿con eso tú cuánto dinero estás sacando? ¿cuáles han sido las últimas 5 veces que tú has sacado dinero o has operado con este accidente de crédito? es decir puedes reconocer una serie de valores de histórico de tal forma que si tú a las 8 de la tarde has sacado 20 euros del casero de la CAI de la parte de España de Zaragoza y a las 11.53 estás sacando 490 euros de la Ibu Stock en Rusia pues a lo mejor está pasando ¿no? ¿lo veis? ¿no? es muy curioso porque son 490 euros y son 11.53 porque la mayoría de los límites de sacar dinero suelen estar en 500 euros y suelen resetearse ¿qué hora? a las 12 de la noche porque ¿qué hacen ahí? de calzaluna a menos 5 ¿cierto? hay 1 y esa tarjeta ya casi siempre la la fue quemada que se llama y ya a los dos ¿no veis? ¿no? un poquito como va a ganar esto si está bien hecho puede servir puede funcionar muy bien para limitar en cierta medida el fraude la gente por ejemplo de la CAI que era bastante amigo del antiguo responsable de seguridad tiene un sistema montado bastante guapo que te hacía unos que ibas cifrando pesos en función del riesgo de que era la transacción y si el riesgo superaba más de comprar saltaba a su una especie de centro de usuarios y te llamaban a la casa y no veas tú que susto era que te llamaran a las 3 de la mañana para decirle oye va ¿es usted la empresa? sí ¿está usted actualizando una transferencia de 3.000 euros a Pepito Pérez de los Palotes en los CUP? y dices ¡ah! ¡gota la la la! se la rellamamos te da un susto que te llaman pero también te dan alivio decir que no has perdido 3.000 euros ¿vale? pues eso funciona en base de unos estos temas funcionan así la verdad es que funcionan bastante bien y luego otra cosa interesante es el 3D Secure ¿os suena el 3D Secure? ¿alguna vez compró un billete por Remge? ¿no? 3D Secure es una capa más de seguridad que lo que hace es que te obliga a meter no un PIN de la tarjeta a definir una contraseña para el tarjeta de crédito que no es el PIN no tiene nada que haber ¿vale? que te obliga a ponerlo cada vez que tú tienes que hacer una compra en un sitio con 3D Secure ¿cuál es la ventaja? es un sistema de doble identificación tienes que saber tienes que tenerlo con la tarjeta pero tienes que saber además el PIN ¿cuál es la pega? que si no tienes el 3D Secure activado en tu tarjeta tienes que ir a la banda para que te lo hagan planca planca ¿ok? y ya hay troyanos que son capaces de detectar que hay un 3D Secure ahí puesto y que si hace falta pues postos a Frenkie, Login o Arroba o si acabas lo que hace falta que no es un problema ¿vale? por lo cual es una cosa mira yo soy más o menos específico porque también estamos en un sistema electrónico ¿vale? y el 3D Secure lo que pasa es que es un gran enemigo de las conversiones es decir hay muchas compras que el usuario te va a comprar pero cuando ve como no tiene puesto 3D Secure no te puede comprar ¿vale? y él se jode y te jode más no lo vas a hacer una conversión ese es el problema más cosas que podemos hacer eso son por parte de las empresas por parte nuestra ¿qué podemos ir haciendo? pues lo que podemos ir haciendo básicamente es lo primero fundamental actualizaciones chicos si no tenemos actualizaciones brincamos con unos campeones lo mínimo Windows y lo que hemos dicho antes Java Adobe Flash y Adobe Reader es más yo diría que ni siquiera utilizar esa Adobe Reader utilizar es otra cosa como el PDF Exchange Infoxy Reader o alguna cosa similar que son menos de gusto bastante sacanas ¿ok? y al Java pues hacerle casi toda la vitamina la cantidad de café naranja y de vez en cuando actualizarlo pues ahorraréis un disgusto como grame que no nos da desde Yami el Java yo sinceramente lo desactivaría los navegadores el Flash no porque si quieres el Flash te quedas en YouTube y no podemos vivir sin YouTube ¿vale? pero el Java lo podes quitar y hasta el Reader lo que son los PDFs para ver que te los abra dentro del navegador que te descarre y luego tú ya los analizarás y te verás que irás con ellos ¿vale? fundamental lo siguiente esto ya está más que frillado lo pongo porque hay que ponerlo pero un antivirus por favor ¿vale? y tenlo actualizado configurado para que funcione hay un antivirus más limpio para uso doméstico ¿por cuál? podéis utilizar en la Vira en la VAS en la UDG que mejor os guste pero un por el amor de Dios lo siguiente pues aprende a usar el correo electrónico si os mandan un correo de mira como le dan por culo a Justin Bieber.exe ¿vale? ya sé que el morbo es el morbo ya sé que todo el mundo oye a Justin Bieber pero no ¿vale? no ¿ok? y tened cuidado sobre todo los correos que os hagan picar pinchar en enlaces ¿vale? por ejemplo ayer me mandaron ya cuatro correos de un itamide de LinkedIn era un correo con perfil de LinkedIn y me ha ido a las cosas que los enlaces sean cuatro sitios es un ataque de drive-by-attack le he pasado por aquí y trasco ¿vale? más cosas que hay que hacer otra forma que hay para infectar equipos son los enlaces pocos se está muy sobre todo muy de buena en Twitter pues solo tienes 5 o 4 caracteres y hay que recanear al máximo ¿vale? no te cabe pues lo lanzas por un acortador entonces ganas 10 caracteres para ponerle el rol por ejemplo ¿ok? ¿qué es lo que pasa? pues que un acortador acorta pero en los cuales se va a enterarla por lo cual pueden ser sitios en los cuales ¿ok? tengamos ahí un fallo de sufrir y luego en este mente pues como dice Voltaire creo que era el mismo que lo decía ¿vale? el sentido común es el menos común de los sentidos hacer un poquito de precaución ¿ok? como se decía no sé qué película no eres paranoico si no van a por ti y aquí en realidad no van a por ti por ti sino van a por todo tu dinero por lo cual es una cosa complicada y luego pues como dice la cancioncita festivalera si te ha pillado la vaca pues vas a tener que hacer lo que dice la canción pero por lo menos puedes denunciar ¿vale? tanto en los conformaciones de policía como la mirada de los filmáticos tiene posibilidades los cuales tú vas online puedes hacerla yo o por lo menos a colaborar ¿vale? para que se diga la cosa la verdad es que se están poniendo ya se están poniendo las pilas los organismos ¿vale? de la seguridad del estado hasta el nivel de la defensa de esta colaboración internacional y con la posibilidad de seguridad ya lo han dado a tumbar a varias redes ¿vale? a varios links de caure bastante, bastante importantes ¿vale? a Sopelka por ejemplo la cerraron entera en noviembre de este año ¿vale? le metieron un palo para dejarlo ya lo que se dice ¿vale? y aquí también van a trabajar estos son trabajos entre los buenos ¿vale? y encima de los que se paga al mes ¿vale? y de los que no vais a la cárcel aquí a Sopelka es puestos de seguridad de todos los pelajes aquí tenemos a gente que es capaz de analizar sientes security information and event management es decir gestores de eventos de seguridad que sean capaces de detectar esas anomalías gente que sea capaz de analizar de seguridad de redes sistemas que sea capaz de tratar de big data para ayudar también a los soldados a los volúmenes heurísticos etcétera etcétera gente que se acaba de hacer forensics es decir que cuando alguien ha entrado se acaba de hacer de entender qué troya no ha sido y cómo lo han hecho desde aquí bastante, bastante trabajo antes, justo antes de venir a la charla a las 4 he mirado en Infojobs cuántas palabras aparecían cuántos empleos aparecían por seguridad informática 220 220 estamos en crisis pero parece que ocurre hay bastantes cositas ¿ok? entonces ¿a dónde estamos? ¿a dónde vamos? tenemos un montón de concesiones ahora mismo quizás la tendencia más interesante en lo que es en derechos informáticos cibercrimen es el malware aplicado a los móviles sobre todo aunque yo sea totalmente chico de pingüía a Android la verdad es que la gente de Apple lo que es el sistema de seguridad que han puesto funciona perfectamente bien pero el de Google no sé si es porque quieren tener más millones de aplicaciones que Apple o por qué pero el famoso P11 la verdad es que como segurata de un portero de discoteca lo hace bastante vamos a entrar a un mundo y a veces a partir a plantas a ser borracho o cualquier cosa ¿ok? pero sí que es cierto que se va a ver muchísima tendencia en lo que es el malware es decir va a ser ya prácticamente necesario que nos pongamos antirilusuros en los móviles contrafuegos y de todo para que no nos pase nada de mal otro interesante es el cloud computing cloud computing servicios en la nube pagamento de uso ahora estoy aquí ahora estoy allá etcétera suena bien ¿no? cómodo para nosotros para los cibercrimenales más cómodo todavía porque estás poniendo una capa de cosas de las cibercrimenales que ahora uso para no y para qué lo voy a pagar a un criminal cuando puedo tirarme mi botnet lanzarle a Amazon con services y cuando termine de hacer el criminal empiezo a pago a pago y pago menos es decir digamos que se puede hacer muchísimas interacciones en lo que es el cibercrimenales entonces compite utilizado como herramienta cuidado ya no estoy hablando del hecho de que algunos tipos sean capaces de colgar o ponerse en blogbox y coger todos vuestros punto dog y unos portorellanos eso también puede ser así puede ser una fiesta más cosas la mezcla el mix ahora nosotros hemos dedicado solo a lo que son los delitos online ya no solo los delitos online a lo que sea el fraude los delitos con el dinero en el mundo online hay montones de delitos desde los ataques de servicio la extorsión digo me pagas tanto te tuve o tu página web hasta la venta de información para hacer robos de información identidades nuevas tenemos un montón de delitos aquí ¿vale? pero ¿por qué no podemos disfrutarlos con los delitos offline? ¿qué me impide a mí? si yo soy un cibercriminal y esto encima lo compro por bloques pues ¿por qué no contrato un ataque de instalación de servicio contra la parte civil contra las aduanas si esta noche voy a lanzar un cartero o sea voy a pasar unas lanchas con 400 kilos de heroína no digo caída la venta de esta no es una y la venta de un de una de las de servicio o los sistemas de la web civil para que sus trabajadores no funcionen por ejemplo o me voy a dedicar a recoger información que yo pincho que yo entrino de perfiles de Facebook para coger a chicas de 18 y 23 años de tal país del este para mandar ese spam de 20 a España que vas a trabajar de puta madre cuando es casi casi de puta madre si quitamos el madre ¿vale? es decir que debemos oye que no hay que abranquear dinero de mis cosas pues yo no hay que abranquear dinero de la droga o de tráfico de armas o lo que queramos es decir aquí en un mundo entero tenemos cuatro cosas si tenéis tiempo libre y un ordenador con el cual no vayáis a usar nada más ¿vale? lo uséis como bandes de látex os podéis adentrar en lo que se llama la web profunda la web profunda es básicamente todo aquello que no está indexado en Google en los gustadores que aproximadamente dicen por ahí las paralelas que es el 90% perfecto y aquí tenéis si os podéis buscar ¿vale? lo primero que tenéis que hacer es trabaros una cosa que se llama el toro que es el demonio router el sistema de diversidad de la educación privada y aquí podéis encontrar a todo cuando todo es todo desde venta de armas por internet a formación infantil cosas paranoicas en documentos de gobierno montones y montones de cosas pero si hacéis esto tiene que ser en un PC que no sea el vuestro tiene que ser en vez de una máquina virtual tiene que ser con dos lentíminos puestos uno en la máquina virtual y la otra y clac clac con bandes de látex básicamente con mucho cuidado ¿vale? conclusión muy rápida es decir el primer primer se está cada vez organizando especializando y profesionalizando es decir cada vez lo hacen mejor ¿ok? o sea se permite especializarse y hacerlo cada vez mejor que es muy importante los ataques cada vez van a ser más listos porque al final los atacantes quieren llevarse el dinero y todas las medidas de seguridad son medidas de seguridad que son más o menos públicas o que son más o menos conocidas y los atacantes pueden trabajar al respecto para saltarse es lo pendiente a evitar y que lo que tenemos que hacer básicamente pues es el modo esparta es decir hace pata curraso defender a ultranza y hay que tapar todos los huecos y seguir y trabajar a muerte ¿vale? para que no entonces decíamos aquí la verdad es que hay muchísimo tajo con el tema de seguridad si aquí veo muchos alumnos de la zona de la tecnología de seguridad estáis diéndolo bien si no pues el año que viene ya seguís con vuestra con vuestra vida y esas cosas aquí hay poquitito más aquí tenéis la otra vez las dos pequeñas cosas os he puesto una penilla de cuesta si tenéis un ratito y os sonríeis pues la contestáis y entrepáis y esas cosas y me ayudáis a que el año que viene con la charla se va a hacer ¿ok? muchas gracias chicos ¿preguntas? ¿preguntas? pues si te he preguntado ¿no? si me preguntáis pasáis por Twitter la que pondré tranquilos ¿vale? venga muchas gracias 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 gracias